Un día en la arena blanca tus pies van a tocar y mojarán tus cabellos el agua azul del mar Ventanas y puertas se abrirán para verte llegar Y si te sentís en casa, sonriendo llorarás Debajo de tus cabellos con caracoles Mil historias que contar de un mundo tan distante Debajo de tus cabellos con caracoles Un sollozo que aguantar sin llorar por un instante Las luces y el colorido que ves brillar ahora Las calles por donde andas, la casa donde moras Mirando vas descubriendo que vas a estar contento Deseando poder quedarte así por un momento Debajo de tus cabellos con caracoles Mil historias que contar de un mundo tan distante Debajo de tus cabellos con caracoles Un sollozo que aguantar sin llorar por un instante Te veo buscar la tarde con tu mirar y sueño Dejando salir del pecho una nostalgia, un sueño Un día te voy a ver llegar Cantando y sonriendo Pisando la arena blanca Tus brazos vas abriendo Debajo de tus cabellos con caracoles Mil historias que contar de un mundo tan distante Debajo de tus cabellos con caracoles Un sollozo que aguantar sin llorar por un instante La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!